Hola amigos, ¿cómo va eso? Bueno, pues nos disponemos ya a hacer parte de la instalación de la hidroestuza de biomasa, de pellets que tenemos aquí y bueno, vamos a hacer un vídeo en el que vamos a ver en primer lugar las piezas que vamos a usar y luego iremos viendo dónde va cada una en su lugar en primer lugar pues tenemos aquí lo que tiene que ver con la T de registro para la salida de gases estupendo, una maravilla, siempre cogemos un poquito más sobredimensionado el diámetro en este caso de 100, para que luego no tengamos ningún problema, que evacue bien los gases bien, si recordáis dijimos que habíamos puesto ruedas a la hidroestufa, la termoestufa para que tengamos movilidad y que podamos hacer por un lado bien los vídeos y en el futuro, si tenemos que acometer, pues que podamos llegar a todas partes sin ningún problema para ello, claro, también necesitamos, para poder apartarla, pues flexibilidad, ¿no? en este caso, pues tenemos estos latiguillos que irán conectados a la ida, también al retorno y a la válvula de seguridad que irá conducida a un desastre, ¿vale? recordad que estos latiguillos no son normales, estos son super, ¿eh? porque aguantan mucha más presión y también aguantan más temperatura en caso de poner elementos de estos, aseguraros de que sean de calidad, ¿vale? seguimos mira, un elemento importante que el otro día decíamos que íbamos a usar, ¿eh? para la hidroestufa y para la instalación fijaros esto, ¿qué es? bueno, pues aquí tenéis eso pues una válvula mezcladora, ¿eh? o una válvula termostática esto nos hace que la instalación sea más estable en la temperatura y que el retorno, pues, enseguida se caliente con la idea de que no tengamos problemas después con los condensados aquí tiene su regulación y por otro lado el funcionamiento de la máquina va a ser mucho mejor, más suave y no va a tener tantos paros de arranque en la máquina esto es importante, ¿eh? yo recomiendo siempre que se ponga aunque tenga sistema la máquina anticondensado yo esto mejor ponerlo luego, pues, ¿qué vamos a hacer también? pondremos diferentes llaves para cerrar, ¿no? cuando tengamos que, tal vez, lo que decíamos antes acometer o vaciar siempre con llaves aquí tenemos una llave de mariposa tres cuartos fijaros, aunque la máquina también lleva su propio pulgador lo lleva aquí a mi lado izquierdo el derecho vuestro, según veis vamos a poner otro también en el punto más alto ¿vale? lo que sería en la salida también para que en el punto más alto no tengamos problema de bolsa de aire y ya nos suelte todo el aire sabéis que es automático lleva una bollita dentro y una vez que ya ha salido todo el aire pues lo cierra sube la bolla y queda cerrado y luego, bueno, pues iremos aquí veis las tuberías ¿eh? ¿qué haremos? pues pondremos eh... conectaremos la hidroestufa en el radiador que hay allí entonces traemos traemos dos tubos hacia acá ¿eh? pondremos llave de vaciado ahí aprovecharemos también pondremos un manómetro para ver la presión efectivamente ¿eh? y lo que decimos pondremos hacia acá y conectaremos a la hidroestufa ¿vale? pues nos vamos a poner manos a la obra vamos a ahora a girar la la máquina ¿eh? y empezaremos pues a poner teflón a poner todo y una vez que tengamos todo ahora vamos a acelerar el vídeo ¿eh? y ya veréis como como va quedando ¿vale? venga pues me pongo a ello amigos y ya veréis